Este es uno que no está limpio Este es el cápsulo de no tener el trombone Y queremos limpiar nuestra colección de cartuchos O simplemente para recargar Entonces es muy sencillo Aquí tenemos cápsule Aquí tenemos una Les llaman scotch brie Este es para limpiar Es una espetita donde se limpian Los trastes Tiene una pequeña Esponja dura En la cual Puede limpiar los cascos Aquí tenemos cápsule En este papelito tenemos cápsule Es cápsule común No es nada normal Lo que hacemos es simplemente Embarrarlo, el casco Se embarra completamente Un poquito con los dedos Entonces con la scotch brie O esponja para limpiar los trastes Se le empieza a limpiar Se le hace para arriba y para abajo Mientras se le va dando vuelta Y aquí están viendo como está brillando No es nada del otro mundo Simplemente Hilo limpiando poco a poquito Aquí se ve Como se va limpiando Esto lo hice también para los que tienen Los coleccionistas Ahí que debes A coleccionar tiros No pasa nada Ya que es simplemente cápsule Si Se arregla con la panza Que imagínense Hay que hacer la cápsule Se limpia los cascos Se está limpiando en la panza Si Entonces Aquí le pueden dar Ustedes Tranquilamente Y limpiando sus cascos Si Aquí está Lo estamos limpiando Si De arriba hacia abajo Hacia todos los lados Hacia todas las direcciones Ustedes Están viendo como está brillando el casco Si Aquí tenemos el casco Como está brillando Si A comparación de lo que no tenemos nosotros Si Y así tan sencillo Si o menos ya Ya ustedes están limpiando Este Otra cosa que se puede hacer Para Quitarle el olor a cápsule Si El casco Con Este Con esmalte para uñas Si Se ponen un trapito Esto presta Pues que será Este Diez pesos Aquí en México Si Se lo echo un poquito Si Le quitamos todo Todo el exceso Que tenemos De cápsule Si Y dejamos un casco limpio Y brilloso Si Aquí está Este también Si lo vemos A comparación Por ejemplo De estos cascos Estos cascos Que no están No están limpios Si ustedes ven el contraste Aquí está El que está limpio Y que lo limpiamos Con el cápsule Este también Lo pintamos Lo limpiamos con el cápsule Y eso está Y eso está Lo dejamos Lo limpiado Es muy sencillo Si Y pues nos ahorramos Hay una lana En el tramo Este Le estaré presentando Algunas Envejas Ayudas También para que Para que se vaya Algunas dudas Que me han preguntado De los amigos Hemos sacado Este Hay un resumen Y Le estaremos Ayudando Hay un poquito Estos son para que Toda la afición Al tiro Y a la cacería Pues hay que se dar Un poquito De ayuda Si Muchas gracias Por escucharme Y esperamos En otro video Estarnos ayudando Con otra cosa Si Es muy sencillo Lo que necesitamos Es Esmalte Para un Es como el que Se quita La pintura La sube Las mujeres Un trapito Si Cápsule De la que ustedes quieran Aquí pues Usan realmente Que es lo que No quieren Pero igual Puedes utilizar Este Cualquier cápsule Si Es poquita No necesitas Mucha Es nada más Para estar rompiendo Y vean los resultados Aquí están los resultados De la limpieza De los De los cascos Si Ustedes ven aquí El contraste Y verán que Este Pues vale la pena Este Muchas gracias Y este Vemos en otro video